el demonio del río hace unos años me invitaron a una boda en un rancho después que pasó la ceremonia y comenzó la parte de la fiesta yo me salí del lugar donde estaban celebrando nunca he sido de mucha música y apenas bebo mientras me rodeaba por la propiedad pude ver a un hombre que estaba sentado en un taurete aquel hombre debía tener unos 80 o 90 años el señor estaba ahí solo inmerso en sus pensamientos no pude evitar darme cuenta que al señor le faltaba un ojo cuando el señor me vio venir me saludó y yo le correspondí el saludo le pregunté si estaba bien si quería que le trajera algo de la fiesta me dijo que si le traía una cerveza me lo iba a agradecer que hacía muchísimos años que no tomaba una así que con gusto fui le traje una cerveza para él y otra para mí el señor me invitó a que me sentara a su lado ahí hablamos por un buen rato de cosas triviales no sé bien cómo cayó la conversación pero comenzó a contarme cómo fue que perdió el ojo resulta que cuando tenía 18 años tenía la costumbre de irse a bañar a río después de la faena pues en aquellos años no era como ahora que tenemos plomería dentro de la casa y todas esas comodidades que disfrutamos el día de hoy ellos vivían en un área muy rural donde la electricidad y el agua llegaron muchos años después de que él fuera un adulto contaba que venía de haber trabajado todo el día en la finca venía cansado venía esperando darse un buen baño en el agua fría del río para soltar un poco de que el cansancio contaba también que lo bueno de bañarse en aquel río era que muchas veces las chicas del pueblo estaban allí lavando ropa o venían a bañarse también y ahí tenía la posibilidad de socializar con ellas pero este día en lo menos que estaba pensando era en eso estaba verdaderamente cansado en cuanto entró al agua sintió como un chapoteo como si alguien más también hubiese entrado miró a su alrededor y a unos metros de él y a una chica una chica que no había visto nunca definitivamente no era del pueblo él la saludó y la chica le correspondió el saludo él le preguntó si era de por allí pues nunca la había visto y difícilmente la hubiese olvidado por su belleza la chica sonrió y le dijo que no que ella venía de la capital guillermo que era como se llamaba el señor le comentó seguramente ha recorrido un largo camino pues la capital está bastante lejos la chica sintió con la cabeza y hablaron un poco más mientras lo hacían guillermo se fue acercando a la chica ella comenzó a dar señales de que tenía interés por él guillermo pensaba que aquella sería su noche de suerte guillermo le preguntó varias veces cuál era su nombre pero la chica siempre lo evadía hasta que finalmente le dijo es un secreto si te lo digo te asustarías ya había comenzado a oscurecer y mientras hablaban guillermo le acarició los hombros a la chica la chica no lo rechazó así que tomó aquello como una clara señal de que quería algo más pero si notó cuando la tocó que la chica estaba extremadamente fría y le preguntó si estaba bien si tenía frío podían irse y si lo prefería podían salir del agua y él le daría un poco de calor la chica con una sonrisa pícara la sintió pero le pidió a guillermo que se virara de espaldas para ella salir pues estaba desnuda y así lo hizo guillermo pudo escuchar cómo la chica salió del agua y esperó un momento más para darle un tiempo a que se vistiera y cuando regresó a mirar vio que la chica se iba alejando así que guillermo echó a correr detrás de la muchacha la chica volteaba la cabeza de vez en cuando y le sonreía como invitándolo a que la siguiera guillermo comenzó a notar que la chica hacía algo extraño era como si desapareciera y apareciera unos metros más adelante pero no le hizo caso aquello probablemente sería el mismo cansancio o tal vez que ya estaba oscuro guillermo persistía en seguir a la chica entretenido por estar en esto no se dio cuenta que estaba en alguna parte del monte que no conocía muy bien ya estaba de noche cerrado y la chica no estaba por todo aquello guillermo aunque desorientado decidió seguir caminando con la esperanza de encontrar una salida de aquel monte hasta que se dio por vencido y decidió no seguir caminando pues tenía miedo a perderse aún más de lo que yo estaba para su buena suerte se encontró frente a una cueva algo que le tomó por sorpresa pues él no conocía ninguna cueva cercana del área donde él vivía pese a que había nacido y se había criado en aquel lugar había caminado aquellos montes desde que era un niño pero igual no desperdició la oportunidad de meterse en aquel refugio para pasar la noche mejor quedarse allí tranquilo que seguir caminando y aún más sabiendo que aquella área era muy segura pues no habían animales peligrosos ni habían bandidos que pudieran hacerle daño además muchas habían sido las noches que había pasado en aquel monte así que aquello no era algo nuevo para él recogió un poco de leña seca por los alrededores de la cueva y encendió una fogata para calentarse y tener luz allí se acomodó lo mejor que pudo para pasar la noche y reponerse de aquel cansancio guillermo cayó rendido pero a las tres de la mañana el frío lo despertó se vio ahí acurrucado con las extremidades casi entumecidas el fuego se había apagado un inexplicable frío se adueñó de aquella cueva como pudo se levantó para tratar de avivar el fuego de pronto sintió una presencia detrás de él podía sentir como algo respiraba detrás de él aquella cosa definitivamente era mucho más grande que él trató de no hacer ningún movimiento brusco con la esperanza de que fuera lo que fuese no le viera en la oscuridad no sabía que era aquella cosa pero bueno no era era como si la maldad que emitía aquella cosa se pudiese sentir contaba guillermo que no sabía que fue pero como si algo se apoderara de él algo lo hizo correr tratar de escapar de ahí pero cuando fue a correr sintió como una mano enorme lo agarró por la cabeza aquella cosa no sólo era grande pero también muy fuerte sintió una presión tal en su cabeza que pensaba que le iba a estallar de pronto sintió un dolor punzante en su ojo izquierdo como si le estuviesen metiendo un palo o una uña que le entraba por el ojo trató de desafarse de aquella cosa pero no pudo en aquel momento guillermo comenzó a ser lo único que le quedaba rezar pedirle a dios que le perdonara por sus pecados y si aquella cosa le quitaba la vida que lo acogiera en su reino fueron sólo salir las primeras palabras del padre nuestro de la boca del chico para que aquella cosa lo soltara y sintió unas grandes zancadas que se fueron al interior de la cueva con la misma velocidad que aquella cosa se internó en la cueva así mismo corrió guillermo en una de esas que corría giró la cabeza y pudo ver claramente en la boca de la cueva con la luz de la luna a la chica a la chica con la que había estado en el río guillermo corrió por un buen rato hasta que finalmente se volvió a orientar y con las primeras luces del día llegó al pueblo y se dio cuenta que desafortunadamente sólo veía por un ojo guillermo nunca encontró una explicación para aquella cosa nunca supo cómo ni por qué aquella cosa le quitó un ojo guillermo me contó que muchas veces fue hasta el río con la esperanza de volver a ver aquella desgraciada mujer para cobrarle por lo que le había hecho pero nunca la vio la gente del pueblo decía que aquello eran locuras de guillermo que probablemente se había caído borracho y se había sacado el ojo con una rama o con cualquier otro objeto que hubiese estado en el suelo pues en aquel pueblo nunca se había oído nada así ni existía una cueva yo le creía a guillermo había algo en su voz que transmitía el miedo que pasó en aquel momento que transmitía la duda de no saber por qué aquella cosa le sacó el ojo vendida por su esposo hace unos años un compañero de clase llamado jampier de origen haitiano me contó esta historia jampier venía de una familia numerosa que vivía en puerto príncipe la capital de haití él me contaba que tenía una hermana menor la chica era muy bonita y muchos de los chicos del barrio estaban detrás de ella pero la hermana era muy dedicada a los estudios quería convertirse en doctora y quería estudiar en el extranjero la chica se esforzaba mucho y había incluso aprendido a hablar tres idiomas hablaba creol inglés y español el sueño de la chica era estudiar en una escuela de medicina en los eeuu el padre de jampier siempre estuvo muy orgulloso de su hija y le contaba a la gente de lo inteligente que era el padre de jampier trabajaba en la casa de una familia muy rica de puerto príncipe un día hablando con el patrón le contó de la inteligencia de su hija el patrón por su parte le contó con tristeza como su hijo menor era todo lo opuesto por mucho dinero que invirtieron en su educación y que trataron de educarlo el chico solamente le daba dolores de cabeza tanto la hermana de jampier como el hijo del patrón era más o menos de la misma edad así que el patrón le dijo al padre de jampier que por qué no traía su hija a la fiesta de cumpleaños que daría para su hijo sería bueno que el hijo tuviera una amiga como ella que fuera una buena influencia el padre de jampier al principio estuvo un poco dudoso tenía reservas pues siempre había oído que donde hay una papa podrida las demás se pudren pero nunca había escuchado que una papa buena pudiera ser buena a las papas malas el padre al final quiso dejarle la decisión a su hija y le comentó lo que había pasado la chica aceptó la invitación pero con la condición de que fuera acompañada por jampier y así hicieron el día de la fiesta jampier acompañó a su hermana hasta la casa donde trabajaba su padre y allí se encontraron una fiesta espectacular lujo comida alcohol y todo lo que se pudiera imaginar en cuanto llegaron el padre del chico lo recibió y llevó tanto a jampier como su hermana a que conocieran a su hijo el chico parecía ser tranquilo nada que ver con las cosas que había dicho el padre el chico inmediatamente comenzó a mostrar interés por la hermana de jampier a la hermana de jampier también le pareció muy interesante el chico así que pasaron la noche hablando mientras jampier bailaba con las otras invitadas y se divertía esa noche antes de irse el hijo del patrón le pidió a la chica volverse a ver y ella aceptó aquel fue el inicio de una relación de noviazgo los chicos estuvieron juntos por varios meses hasta que el chico decidió pedirle la mano en matrimonio a la familia de jampier la hermana y el padre aceptaron pues creyeron que lo que su patrón había dicho era una exageración el chico tal vez habría tenido algunos problemas en el pasado pero ahora era una buena persona era muy atento siempre que venía a la casa a visitar a su novia traía regalos para la familia y los ayudaba mucho incluso después de la boda le regalaron a la familia de jampier una casa relativamente cerca de donde vivía la pareja todo parecía ir bien un día la joven pareja vino a decirle a sus padres que se irían de vacaciones irían a la playa estarían allí por poco más de una semana irían a recorrer un poco aquella parte de haití hasta que el chico llamó al padre de jampier diciéndole que la chica estaba perdida que él había salido del hotel a buscar algunas cosas pero cuando había regresado la chica no estaba en la habitación la familia de jampier encontró aquello un poco extraño pues ella nunca haría una cosa así ella solamente iba de la casa a la escuela no tenía ni amigos no andaba sola por las calles de noche y aquel comportamiento no era ella inmediatamente la familia fue a dar parte a la policía la policía dijo que probablemente la chica se habría ido con amigos de fiesta y a disfrutar pero ellos aseguraron que no era así la familia no perdió más tiempo y se movilizó y buscó a la chica por todos lados llamaron incluso a familiares que tenían en la república dominicana pensando que tal vez por algún motivo que ellos no entendían la chica habría cruzado la frontera y estaría del otro lado algo que verdaderamente no hacía sentido pero había que agotar todas las posibilidades aquello no hacía sentido porque ahora la chica estaba casada en una familia que tenía mucho dinero no necesitaba hacer algo así incluso los familiares que estaban en la república dominicana se acercaron hasta la frontera para dejar a los otros más tranquilos allí buscaron en las ciudades vecinas a ver si encontraban a la chica a la familia no le quedó dónde buscar pero la abuela paterna de la chica aseguraba que la chica había sido vendida al diablo el padre de la chica no creía en aquello se habían convertido el cristianismo hacía un tiempo y no creían en estas cosas de pactos ni brujerías además la familia del esposo de la chica también eran cristianos y nunca estuvieran envueltos en nada que tuviera que ver con magia oscura o vudú por mucho que lucharon contra la idea de que la hija hubiese sido vendida finalmente el padre decidió ceder y fue a ver a una bruja que era mi amiga de su madre me contaba Jean-Pierre que en el vudú haitiano hay una ceremonia parecida a la misa espiritual que se hace en la santería cubana en este ritual se invoca un espíritu fallecido para que hable el espíritu que invocaron aseguró que ya la chica no estaba en este mundo según decía el espíritu el esposo había vendido a la chica de cuerpo y alma y que por ese motivo nunca la encontrarían viva ni tampoco nunca encontrarían su cadáver aquel espíritu dio el nombre exacto del lugar donde le habían ofrecido Jean-Pierre me explicó que a lo que hacía referencia que el espíritu era que en Haití hay una creencia de que hay una cueva en ese lugar donde mencionó el espíritu donde uno se puede comunicar con el diablo allí van personas a hacer pactos con esta entidad generalmente la gente va allí en busca de dinero y en busca de poder vende a familiares y amigos a cambio de conseguir estas cosas las tres personas más valiosas para este tipo de pactos son los hijos los padres y las esposas en especial me contaba que cuando la persona se presenta en la cueva hacen una ceremonia y allí se manifiesta el maligno allí le pregunta a la persona qué es lo que quiere y la persona le dice cuál es su deseo y también le dice a qué persona quiere entregar a cambio por lo que me decía Jean-Pierre hay diferencias en la forma de entregar una persona de algunas solamente se entrega el alma y de otras se entregan en cuerpo y alma cuando se da el alma generalmente la víctima del sacrificio usualmente muere de una forma trágica o a manos de otra persona cuando se da en cuerpo y alma la persona es sacrificada físicamente en aquella cueva y el cuerpo muchas veces se usa como un zombi o se consume como parte de la ceremonia aquello no le hacía mucho sentido a la familia de Jean-Pierre pues con el chico que se había casado era extremadamente rico la familia de Jean-Pierre comenzó a investigar aquello pues algo no le encajaba y descubrieron que aquella familia estaba pasando por una situación financiera difícil que los carros las joyas y las casas lujosas básicamente eran una fachada para seguir engañando a la gente a que creyeran que ellos seguían financieramente estables pero en realidad aquella familia necesitaba el sacrificio de aquella chica para recuperar su dinero después de la desaparición de la chica toda la familia del esposo se mudó a los eeuu donde decían que eran dueños de una famosa cadena de restaurantes Jean-Pierre contaba con tristeza lo injusto de aquella situación pero por otro lado le consolaba el saber de que este tipo de cosas tienen malos finales muchas fueron las personas que él vio en Haití pasar de mendigar en la calle de vender dulces a ser dueños de supermercados de casas de edificios de rentas incluso convertirse en inversionistas en importantes cadenas de hoteles y con la misma rapidez que llegaron a esos niveles así mismo lo perdían forzándolos a vender a otros familiares más allegados pues con el que hacen negocios da ese dinero y después pone trabas para que lo pierdas y así tengas que regresar a él le sigas ofreciendo cosas o a personas mejor dicho después te atormentará hasta que decidas quitarte la vida o la pierdas de forma trágica para después él venir y colectar tu alma también estaba seguro de que aquella familia todos sin excepción pagarían por el mal que le habían hecho su hermana y esto es todo por hoy espero que hayan disfrutado de este vídeo si lo hicieron déjanos un like y si no lo has hecho todavía por favor suscríbete muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo un saludo